Culmina mi labor al frente del Poder Judicial de la Federación y me voy con la satisfacción del deber cumplido. Estos cuatro años me dejaron grandes aprendizajes y me reafirmaron añejas convicciones. Que en este país no hay nada más apremiante que la justicia social, que acabar con las desigualdades, respetar la dignidad y lograr que todas las personas estén en posibilidad real de perseguir sus sueños, de aportar sus talentos y de contribuir a la sociedad es la deuda pendiente que tenemos con nuestro México. Pero aprendí también que los cambios no son sólo posibles, están al alcance de la mano. Muchas veces lo único que se requiere es voluntad. ¡Gracias!